Bueno, acá estamos en el jardín. A fines de mayo. Faltan 20 días para que convierce el invierno. Estamos viendo un malvón. Y la mariposa. Que va y viene una y otra vez. Vamos a ver la planta de tomates. Está creciendo rastrera sin ningún tipo de ayuda, de tutor. Está creciendo horizontalmente en el piso. Y está dando algunos tomates, como vengo acá. También está esta albahaca, que ha sido bastante devorada por los caracoles. Pero precisamente por eso ha servido para alejarlos de otras plantas. Acá hay otras flores de tomates. Está bastante florecido. Y la otra vez descubrí que había dado cuatro tomates acá también. Y hay otros despedigando. La planta sigue creciendo. Se extiende hacia allá. Más o menos debe ser unos dos metros de largo. Por uno de ancho aproximadamente. Y acá tiene otra albahaca que se supone que ahuyenta ciertas plagas. Acá hay otro tomate, etc. Y después, bueno, acá tengo romero. El romero por ahí ahuyenta algunas plagas, pero también las usamos en la cocina. Y acá algunas naranjas de ombligo. Esta planta estaba antes de que llegáramos acá. No todas las naranjas están así de lindas. Hay algunas que tienen unas costras. No sé por qué será. También hay un mandarino muy chico, muy pequeño. Que por ahora tiene esta mandarina y otra de por acá. Y tiene varias más chiquititas. Y bueno, después está ese limonero ya. Y algo de cebolla de ordeo por acá. Acá está creciendo alboleo. No, acá hice un surco creo. Pero entre las hierbas está creciendo perejil. Perejil y espinaca. Todo a lo largo de este surco. Acá hay unas lechuguitas. Esta es una lechuga. Estuve poniendo un poco de acolchado. Y hay otras lechuguitas. Este es otro limonero que anda muy lindo. Este parece que nunca fue podado. Por lo cual está creciendo naturalmente. Tiene mucha, mucha fruta. Sembré algo de brócoli acá también. Va, sembré. Acá trasplanté algunos plantines. Plantines de brócoli originalmente estaban por acá. Acá estaba el brócoli. Acá está originalmente el brócoli. Que lo tengo que ir trasplantando. Acá hay perejil. Se supone que puedo presentar ciertas plagas. Además de que lo vamos a comer. Acá hay una poca espinaca que fue comida por algún bicho. No, no prendió mucho esta espinaca esa vez. Después acá hay un poco de ajo. Ajo hay por todo el jardín. Y acá hay zanahorias bastante. Quizá demasiado juntas. Hasta allá hay zanahorias. Esta es una rosa china. Quedan muchas, muchas flores. Esta planta ya estaba cuando llegamos. Y bueno, después hay más brócoli. Y bueno, después hay más brócoli. Acá también hay algunos experimentos. Acá planté Belis. Que son estas plantitas chiquititas que están saliendo. Sembré Belis. Acá hay eneldo que todavía no sale. Pero hay un poroto que estoy viendo si germina bien. Estas son unas acelgas. Están saliendo apenas. Acá también hay Belis de acelga. Belis de acelga. Acá está en maceta de ajo. Y esto es espinaca, creoya y acelga. Hay bastantes plántulas. Acá también. Y este es... Estos son los germinadores. Digamos, los almácigos. Se ve que a estas plántulas le falta algo, ¿no? Porque están caídas ahora. Quizá le falta sol o agua. No lo sé. O tierra. Ni idea. Acá hay Belis. Estas son caléndulas. Todas estas que están ahora caíditas. Ah, por ahí porque las regué. Y quedaron medio caídas. Pero estas son caléndulas. Ahora hay que ver si por ahí hay que ponerlas al sol. De ahora en adelante. Así crecen hacia arriba. En vez de hacia el costado. Esto es acelga. Y acá hay unos cuantos experimentos con porotos. Algunos que han germinado. Otros todavía no. Esto es ciña. Una planta floral. Acá hay nabos. Muy chico todavía. La Belis es una planta floral también. Hay algo de lechugo acá para probar. También hay una plántula de arveja acá. Que todavía no han dado las primeras hojas. Y bueno, casi que nada más. Vaya más malvones y rosales. Y calas. Estas son calas. Estas son hojas de calas. Que han crecido desde el bulbo. Antes estaban acá. Están adelante de que llegáramos. Esto es una rosa. Que hay. Que ha tenido problemas con las hormigas. Pero las agullenté con arroz. Se supone que reventó el hormiguero. Y quizá ha tenido un problema con caracoles también. Pero ahora está mucho mejor. Al menos está dando algún pimposo. Después está el jardín de enfrente. Pero lo filmo en otro momento. Una panorámica del patio. No está en foco la cámara. Porque está preparada para filmar en cercanía. Limonero. Allá se supone que hay lechuga. Cebolla de bordeo. Allá tomate, albahaca y morrón. No filmé el morrón. Hay un pimiento ahí. Mandarino. Naranjo. Limonero. Un jazmín ahí. Este no lo filmé. Pero es un jazmín de brote que hemos trasplantado acá. Jazmín de gajo, perdón. Acá hay zapallos, que tampoco los filmé. Pero bueno, estos zapallos ya están fuera de época. Y allá atrás también. Acá hay plantado de todo. He sembrado de todo al azar. Hay brócoli también acá. Con algunos agujados. Y acá hay calabacita. Brotó toda, pero no es época. Así que permanecerá a lo que el tiempo le permita permanecer. También hay otros brócoli sembrados por ahí, etc. Bueno, nada más. Gracias.